Ya se incorporaron dos personas, que es el licenciado en bioquímica, que es el doctor Atur, Daniel Atur, y la técnica en laboratorio, que es Paula Rostán. Nosotros vamos a hacer extracción de sangre desde las 8 de la mañana, de 8 a 9, como es normal en casi todos los laboratorios privados. Y luego, bueno, van a ser analizadas en el día y ver la posibilidad, a ver si podemos, con estos autoanalizadores que traemos nuevos, a ver si al otro día ya podemos tener el resultado. Lo que sea de alta complejidad, ya Sergio se lo dijo, va a ir derivado todo al mejor laboratorio que tiene hoy la provincia de Mendoza, que es el laboratorio central del Hospital del Carmen. Es uno de los tres mejores del país, así es que creemos que vamos a estar hablando de 48, 72 horas para tener en la web subidos ya los resultados. A partir de enero, esto lo va a poder hacer el mismo afiliado, o sea, meterse a la web con un código de barras que va a tener, es un código único que va a tener el afiliado y sus muestras, ¿no es cierto?, que vayan a Mendoza. Él en la web va a poder meterse, ver sus resultados e inclusive imprimirlo. Así es que, bueno, esperemos que esto sea lo más rápido posible. Ya al menos, yo me siento muy orgulloso por poder haber cristalizado este proyecto con el cual en el 2015, cuando yo asumí, lo pedí a la doctora Andrea Carrasco y, bueno, ella tomó la aposta con el doctor Estradioto, que es el coordinador de bioquímicos, la doctora Andrea Carrasco y la directora territorial, que es la segunda de Sergio Vergara, y ellos tomaron la aposta y, bueno, el resultado es que se ha creado un nodo en toda la provincia. Así que, bueno, muy orgulloso, la verdad, y, bueno, exultante por esto.